Bueno, acá estamos Bueno, les voy a mostrar algo Este celular, con la nueva aplicación que ustedes se pueden llegar a bajar se llama la aplicación Outpass como ven, estamos en el peaje yo de acá activo la aplicación y ahora ya tenemos telepeaje gratis Claro, lo pagamos y vamos a mostrar, ¿ya? ¿Dónde puse el celular? Ahí está, ¿ves? Y acá es telepeaje ¡Escuma! Gratis, gratis el telepeaje Funciona, es 100% especial Acá la aplicación se les puede descargar gratis en el Clay Store Espero que les guste, que les sirva ya que hoy en día, 20 magos de peaje es un choreo no lo pienso pagar ni con la orden de un juez Así que, nada Bájense la aplicación, espero que les guste ¡No!